No, porque el contacto sí existió. El contacto sí existió. Pero intentó. Él intentó, sí. Saliendo Lío, le dejaron a León el Messi, metió un remate, gol del Barça. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡Lío! Lo saca de un lío, Lío. A propósito del titular que había sacado el diario Marca hoy, a enfrentar al monstruo que él mismo creó, el monstruo está ganando el partido. León el estabilitado, Lío, saliendo de atrapó. ¡De León el que golazo! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Primero, el diotar recupera la brota Marta, la brota revuelve, queda de otra vez para... ¡Uy, lo tumbaron de atrás, hay falta sobre Suárez! Sin embargo, entrega por el sector izquierdo, no va a la ventaja, va Neymar. ¡Neymar, Neymar, Neymar! ¡Para el tercero! ¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡Qué amague, hizo! ¡Uy, pero qué amague! No, porque el contacto sí existió, el contacto sí existió. Pero intentó. Él intentó, sí. Saliendo Lío, le dejaron a León el Messi, mete un rebote, ¡gol del Barça! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona, Lío, lo saca de un lío, Lío, al Barça! ¡Gol del Barcelona, Lío, lo saca de un lío, lío! Él mismo creó, el monstruo está ganando el partido. ¡Leonel, estabilitado Lío, saliendo de atrás, ¡Líonel, qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça! Primero, el diotar recupera la prota Barça, la prota revuelve, queda la otra vez para el... ¡Uy, lo tumbaron de atrás, hay falta sobre Suárez! Sin embargo, entrega por el sector izquierdo, la ventaja va Neymar. ¡Neymar, Neymar, Neymar, Neymar! ¡Para el tercero! ¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!